Cuidado si te pica, que te pica la manito, que te pica el ombliguito, que te pica la boquita, que te pica los ojitos, que te pica el que, que como se mata y dice y se mata así. Tiramos la bola como un alacrán y dijimos que iba siendo parte del plan, aquí vamos, comenzamos, ¿saben quién llegó? El alacrán, se siente en una mesa, pide una cerveza, es hora de bailar con quien, con ese enseguida a la mesa, dejo el tránsito y yo me paro, el mozo dice, otro, yo le contesto, claro, es el alacrán que te pica y va, no es ningún proyecto para esta, nadie se atreve a llamarle el beneo y chivirín, chivirín, yo, miro una jefa y también ella me mira loquísimo, iba Sandy el palomo a bailar contentísimo, me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regala un trompón y con mi lado pa' su casa. El alacrán se llevó, jefe lo dijo, la que, el alacrán, pícalo, 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 ja, el alacrán se llevó, jefe lo dijo, la que, el alacrán, pícalo, 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 pícalo. El anda en un BMW convertible, dinero en el bolsillo para echar combustible, lo ven por el puerto o por el malecón, con el tiqui, 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 del musicón, anda a cero millas y no usa el cinturón, y fue quien le quitó la morena de ciburón, en cuestión que mujeres se le dicen al gran, tiene mola de cañón, se le pica como un alacrán, es su misión día tras día, no ha tenido problema todavía, alacrán, alacrán, no tiene remedio, atropellando, mujer que se le mete en el medio, ese alacrán no tiene mamacitas, le gustan las viejas, también las, le gustan las gordas, también las, sé que le está lo que ella necesita. Oh my God, pero esa alacrán sabe más que el tiburón. El pico de la alacrán se llevó, tu héroe no digo la que, el pico de la alacrán, pícalo, 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 pícalo. El pico de la alacrán se llevó, tu héroe no digo la que, el pico de la alacrán, se pico con santi papo. Gigi. 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te picó, te picó, te picó, es la Calla! ¡Te picó, te picó, te picó! ¡Cómo nos bailan! ¡Te picó, te picó, te picó, es la Calla! ¡Te picó, te picó! Po e zag Allyn Aja Ay, me pico